El fin de semana está por comenzar y Publi News preparó una agenda para que disfrutes diferentes actividades culturales y de entretenimiento. Para la familia, el sábado a las 10 de la mañana en la R vía 6-20, zona 4, los niños podrán aprender a elaborar diferentes artículos con materiales básicos para despertar su creatividad. Además, en Sofos, Plaza Fontabella, a las 10.30 de la mañana, los niños podrán disfrutar del cuento Chalur en el club de lectura infantil del lugar que busca crear ese hábito desde temprana edad. Y para el resto de la familia, el domingo podrán dar una vuelta en bicicleta por diferentes puntos de la ciudad. El lugar de reunión será el Parque Jocotenango, zona 2, a las 9 de la mañana. En Cinemark podrás ver la película Dios no está muerto, que trata sobre la fe de un estudiante ante el desafío de un profesor, mientras que a la una y media, en Cuatro Grados Norte, se celebrará la tercera edición del Festival del Mural. Y si eres amante de la música y en especial de Kurt Cobain, mañana a partir de las 8 de la noche rendirán un tributo a la banda grunge más controversial de la historia, Nirvana en Rock'n'Roll Vu. Y finalmente, el talentoso cubano Francisco Céspedes se presentará en el mismo horario en el Centro Comercial Pradera Concepción, en donde deleitará a los espectadores con sus grandes éxitos. Esas son las mejores opciones que Publi News te recomienda para que tengas un fin de semana muy dinámico en familia y con mucho entretenimiento. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.